Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos a Arroba Meridiano Cene y su espacio. Si se queda los próximos 55 minutos, conocerá los puntos de vista del señor Ramírez, que no ha llegado, y un servidor, y estaremos en contacto nuevamente con ustedes. Gracias por estar con ustedes. Recuerde nuestro canal en YouTube, Canal Nacional de Informaciones Cene. Cada día somos más. Visite ese canal, chequelo. Si le gusta, suscríbase. Si le gusta mucho, recomiéndeselo a un amigo. Si le gusta demasiado, promocionenos abiertamente. Este es Arroba Meridiano Cene y transmitido en los estudios de Red Nacional de Noticias, Canal 27. Cuando el reloj marca las 12. Entonces, ayer en la tarde, bien temprano, la Embajada Americana dio a conocer un comunicado. Ese comunicado, aparte de que desmiente al periodista peruano radicado en Miami, Jaime Bailey, indicando que el señor Robert Copley no se reunió con Danilo Medina para tratar ningún tema acerca de Lionel Fernández ni nada por el estilo. Pero el comunicado es claro y reseña que indispensable para las inversiones norteamericanas la transparencia, buena gobernanza y compromisos con las instituciones democráticas, especialmente para los inversionistas respaldados por el gobierno de los Estados Unidos. Se están oyendo lo que está diciendo la Embajada. Y recuerdan también que hace unas semanas atrás, el presidente de la República, Danilo Medina, fue a Malago, en la Florida, a reunirse junto con, creo que cinco presidentes de las Islas Caribeñas, con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y entre muchas solicitudes que hizo el presidente de la República, una de ellas era mayor inversión por parte de los Estados Unidos. Y hoy la Embajada de los Estados Unidos dice, o ayer, reseña que indispensable para las inversiones norteamericanas y la transparencia, buena gobernanza y compromisos. Esos tres puntos. Transparencia, buena gobernanza y compromisos con las instituciones democráticas son indispensables para que vengan inversiones amparadas por el gobierno de los Estados Unidos. De hecho, hace un par de semanas, fruto de esa conversación, vino aquí al país una comisión encabezada por un inversionista fuerte de los Estados Unidos que trabaja conjuntamente con el gobierno de los Estados Unidos. y al salir del despacho del presidente de la República, este señor dijo que base para las inversiones era el respeto a la institucionalidad del país. Es decir, la Embajada norteamericana insiste que el gobierno del presidente Medina debe respetar la institucionalidad del país. Otro punto, y en la misma dirección que reseña ese comunicado, es que los indicadores sólidos de compromiso de un país con la democracia son la lucha contra la corrupción, el respeto a la constitución, y las elecciones libres e imparciales. Ese es un lenguaje diplomático que, para el buen entendedor, pocas palabras bastan. Esos indicadores sólidos aquí están flaqueando, no son tan sólidos. La lucha contra la corrupción, y tomo de ejemplo lo que les digo diariamente. Hoy hace 12 semanas y tres días, o dos días, de que el fiscal de Milán señalara a Tecnimón de que había pagado 38 millones de sobornos a ejecutivos de la sede, a altos funcionarios de la sede. Y usted ha oído hablar a alguna autoridad gubernamental acerca de esa querella. Usted ha oído al presidente decir, no, eso no es así. Y yo le inquiero a usted a que retire sus palabras, porque nosotros somos un gobierno limpio, con manos limpias, con transparencia. Usted ha oído al administrador de CD, el señor Bichara, decir, no, se equivocaron, lo voy a demandar. Eso es una forma de desacreditarnos. Nosotros nos manejamos con la transparencia necesaria para que las inversiones al sector eléctrico lleguen cada día. O sea, ustedes lo han oído hablar, o algún funcionario de CD. Entonces la embajada reseña que los indicadores sólidos del compromiso de un país con la democracia son la lucha contra la corrupción. Esa parte, solamente con eso, se ve que no hay voluntad de encarar ese problema, de enfrentarlo. Y ese es un indicador indispensable para que los Estados Unidos inviertan aquí en República Dominicana. Llama la atención a eso. El respeto a la Constitución. ¿Qué le está diciendo la embajada de los Estados Unidos al presidente Medina y a su gobierno? Que en la Constitución hay inclusive un transitorio que el mismo Danilo Medina y su gobierno lo incrustaron ahí donde indican que si él era candidato, que lo fue en el 2016 y resultaba ganador, no podría presentarse a otro sectamen electoral más. Eso independientemente de acuerdos notariales a lo interno del PLD y eso emanó de las filas del gobierno de Danilo Medina, del mismo Danilo Medina. Que él no iba más y que iba a respetar la Constitución. A veces, Juan Bosch decía quien engaña una vez sinvergüenza es, quien engaña dos sinvergüenza yo. Pero en este caso, el presidente Medina en el 2011, 2012, 2007, pues era un defensor de la no reelección. Después, en el 2012, después que pasó el 2012, se convirtió en un defensor de dos reelecciones consecutivas y ya para su casa. Y ahora, en el 2020, todo lo hace indicar que el señor Medina quiere otro periodo más. Es decir, él es defensor ahora de tres periodos corridos. Y me imagino yo que en el 2024 va a ser defensor de cuatro periodos consecutivos y nunca más. Y en el 2028, él va a ser defensor de cinco periodos y ya para su casa. Y así sucesivamente. Entonces, los Estados Unidos indican el compromiso de un país debe ser el respeto, entre otros, el respeto a la Constitución. y con las pruebas en la mano, a vista de todo el mundo, este gobierno no respeta la Constitución. Es decir, lo utiliza como un mecanismo de convencimiento a decir, yo no voy más. Mientras tanto, el país se está cayendo a pedazos. Problemas de deuda pública superior al 65%. deuda pública, todo, la interna, la externa, banco central, banco de reservas, el fideicomiso de carreteras, el sector eléctrico, eso por un lado. Por el otro lado, niveles de delincuencia como nunca antes en el país. De otro lado, también amenazas contra el turismo ahora. Un impas político que puede generar situaciones lamentables en el ámbito social y en el ámbito económico también. Pues, este comunicado de la Embajada Norteamericana pone al desnudo las posiciones norteamericanas con respecto a las violaciones recurrentes de las leyes dominicanas que incurren el presidente de la república y el gobierno en sí. Aquí hay una situación muy embarazosa y más que mandar señales de respeto a las normas establecidas, a la constitución y las leyes, pues, se incentivan más. Ayer, unas declaraciones de la señora diputada Lucía Medina, en vez de llevar calma, lo que hicieron fue intranquilizar más a la ciudadanía. La señora Medina, que yo no sé si eso fue lo que quiso decir, porque a veces las personas que no tienen un léxico abundante a la hora de estar presionadas en los medios de comunicación, ojalá que fuera eso, pues, meten una palabra por otra sin valorar el significado de cada una de ellas. La señora Lucía Medina dijo en una entrevista que le hicieron en una red de canales de televisión, tenemos el escenario perfecto para perpetuarnos en el poder. Yo no sé si la señora Medina sabe qué es perpetuar. Ojalá que no lo sepa, porque con estas declaraciones de esta señora, que es tal vez la persona más cercana en términos políticos al presidente de la República, ya dijo en un momento que era sus oídos y sus ojos y que el presidente confiaba en ella. Y si el presidente confiaba tanto en ella, pues, lo más normal es que le manifestara sus deseos en términos políticos, privados, son hermanos. Y la señora Medina dijo, tenemos el escenario perfecto para perpetuarnos en el poder. Yo puedo interpretar que si ella sabe lo que significa la palabra perpetuar, pues, estaría desnudando el plan secreto. Inconscientemente desnudó las intenciones del presidente de la República. por eso decía anteriormente ojalá que al ser entrevistada y no tener esos recursos de oratoria, la señora se vio acelerada y cogió la primera palabra que le vino encima. Ojalá que sea así. Ahora, de no ser así, están certificando y desde la parte más cercana al presidente las intenciones de Danilo Medina de perpetuarse en el poder. ¿Estamos preparados para eso nosotros? ¿Están los dominicanos preparados? ¿Tenemos el escenario perfecto? ¿Cuál es el escenario perfecto? Bueno, yo tengo mis teorías sobre el particular. El presidente Medina y su grupo tiene intenciones de expulsar a Leonel Fernández del PLD. Eso por un lado. Eso es parte del escenario. Se quedan con el PLD. Eso es lo que piensan ellos. De otro lado, tienen un partido biságara llamado Partido Revolucionario Dominicano que entra en toda. Y les voy a contar. Eso es parte del escenario, de los planes. El señor Medina no es nada tonto. Es un hombre que si bien es cierto no tiene esos recursos académicos, sí tiene la astucia necesaria. Y a veces va a tres, cuatro, cinco pasos como jugando ajedrez. Cinco jugadas delante, ya calculadas, que cualquier político en República Dominicana. Entonces, el señor Medina tiene intenciones de votar a Leonel del PLD. Es un problema porque Leonel es el hombre de mayor simpatía dentro del PLD, incluyéndolo al presidente. Es el líder de esa organización y corren el riesgo de que se queden como mucho con las siglas, si es que se quedan. Tienen un partido biságara, entonces hay un partido de oposición. Y esto para Luis Abinader, que se lo he estado aconsejando frecuentemente. ¿Qué hacer con ese partido de oposición? Le meten un caballo de Troya, un partido que no llegaba a medio millón de inscritos, de momento, de la noche a la mañana, salen diciendo que tienen un millón y medio, es decir, consiguieron un millón así, abracadabra, un partido donde el señor Hipólito Mejía dice que ha inscrito a la mayoría, aunque aparece por el suelo en las encuestas, todo el mundo aquí enterado de la política sabe las relaciones que hay, tanto políticas como económicas del presidente Danilo Medina y el señor Hipólito Mejía. Y es un partido que se tiene preparado para asaltarlo del hombre que aclaman las bases del PRM. Saltaron de cuatrocientos mil y pico a un millón y medio para las elecciones internas de esa agrupación que van a ser cerradas. Por antecedente, una de las formas de trabajar de ese grupo del presidente de la república está asaltar otros partidos, asaltar otros grupos o las elecciones. En Puerto Plata, fruto de, en las elecciones del 2016, fruto de una alianza soterrada entre un grupo empresarial y el sector de Danilo Medina, pues hicieron que ganara un joven que hoy es presidente del partido revolucionario moderno. aquí todo el mundo sabe eso, todo el que esté enterado político. En la capital sucedió lo mismo con la alcaldía, un candidato que se hizo en dos o tres meses y ahora resulta que en el PRM como que van con la misma técnica. Anuncian que han inscrito un millón y medio de personas y hay que determinar cuántas de esas personas pertenecen al sector oficial, al sector del presidente Danilo Medina y qué buscan con eso. Se ha hablado en los últimos días desde el Congreso de la República que las intenciones de burlar a Constitución nuevamente han ganado nuevos adeptos y es en el PRM y yo no tengo que investigar para saber qué sector del PRM es que tiene intenciones de colaborar con esa alteración de la Constitución de la República. Ese va a ser el primer paso. Esa gente está garantizada con dinero, con campaña, pago de su campaña y hasta si lo votan de la organización que se vaya para el PRD. Pero la intención primaria de ese golpe es desplazar a Luis Abinader de la candidatura presidencial. La gente de Abinader está cerrada alabando su cabello de Troya que le va a levantar la mano a este, al otro y están dormidos en sus laureles y si no están dormidos pues entonces son cobardes de no poder enfrentar un problema que tienen en las narices. Los diputados de Leonel están firmes le han ofrecido de todo y esa gente no se va a vender. Esa gente está ahí al pie del cañón. La gente de Abinader yo creo que también pero Abinader no maneja los hilos del partido. Tiene un jovencito ahí que puede tener muchas intenciones pero le falta malicia y el sector del señor Mejía es el que está trabajando al interno de esa organización pensando en su alianza gubernamental. Así que cuando Abinader le pase lo que le va a pasar por no tomar el toro por los cuernos que se acuerde de estos consejos que le damos aquí en arroba meridiano cni cada tarde a través de red nacional de noticias canal 27. Vamos al cambio y retornamos en breve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!